4 Curiosidades de Mundo Panditas la serie Curiosidad número 1 En este capítulo podemos ver muchas bolsas de taques y es por qué a Bimbo le pertenece Barcel la marca de los taques y también le pertenece Rico Lino la marca de los panditas. Curiosidad número 2 En este capítulo hay dos curiosidades. La primera curiosidad es ¿Los panditas son caníbales? Si chicos son caníbales a 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 a. Curiosidad número 3 Seguimos con la siguiente curiosidad de este capítulo. En esta escena podemos ver que Pandita Naranja fue al Mundial de Rusia 2018 y ganó. Curiosidad número 4 En esta escena de este capítulo podemos ver que Pandita Verde convierte en piedra a Pandita Rojo y Pandita Rojo se hace como la estatua del pensador, solo miren. Ahora los vamos a comparar, no se vayan que ya regresamos. Este vídeo me costó mucho hacerlo, espero que les haya gustado y que lo apoyen, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!